¿Tú qué haces cuando despiertas malhumorado, deprimido o cansado? ¿Tienes un sistema o fórmula para cambiar tu malhumor por energía positiva que te ayude a tener un buen día? El video de hoy está inspirado en la pregunta que nos formuló Damián Escobar, a quien le mandamos un abrazo caloroso y le agradecemos su participación en la sección de comentarios. Damián nos pregunta, ¿Funcionan realmente las afirmaciones positivas? No solo vamos a contestar esta pregunta, sino que además te vamos a compartir un sistema práctico y efectivo que puedes aplicar para empezar tu día con buen humor, entusiasmo y energía. Dentro de una rutina normal para cualquier ser humano, hay días en los que te despiertas con sueño y sin muchos ánimos de iniciar. También hay personas que se van a dormir sintiendo su vida vacía y sin sentido, o con tantas preocupaciones en la cabeza que no pueden conciliar el sueño. Y las afirmaciones positivas son una herramienta que aparece repetidamente tanto en libros de superación personal como en mitos esotéricos para ayudar con estos problemas. Desde el punto de vista científico, hay teorías contradictorias respecto a este tema. La Universidad Carnegie Mellon dice que sus investigaciones revelan que las repeticiones positivas protegen al que las utiliza contra los efectos dañinos del estrés que se produce cuando tenemos que desempeñarnos en resolver problemas. Lekhout y su colega Michael Itzlich de la Universidad de Toronto hicieron experimentos en los que midieron la actividad neuronal relacionada con las afirmaciones positivas. Estos estudios dieron como resultado efectos neurofisiológicos medibles en los participantes del experimento. Por otro lado, Joan Wood de la Universidad de Waterloo y sus colegas de la Universidad de New Brunswick han publicado recientemente una investigación que concluye que repetir afirmaciones positivas puede beneficiar a ciertas personas, por ejemplo, a los individuos con alta autoestima, pero que puede resultar contraproducente para las personas que realmente las necesitan más, que son las que tienen una baja autoestima. Wood va aún más allá y declara que la gran mayoría de los libros que recomiendan utilizar afirmaciones positivas pueden tener muy buenas intenciones y estar cargadas de experiencias personales, pero carecen de evidencia científica. Esto se pone aún más controversial. Hay blogs que recomiendan las afirmaciones positivas, hay otros que dicen que no sirven y otros que dicen que deberíamos utilizar repeticiones neutrales antes de utilizar las afirmativas. Todos los días en todo lo que hago voy bien. Todos los días en todo lo que hago voy bien. Todos los días en todo lo que hago voy bien. Entonces, lo que podemos aprender de todo esto son dos cosas. Primero, la práctica de afirmaciones positivas puede hacer daño a las personas con baja autoestima. Y segundo, esta práctica proporciona pocos beneficios para las personas con alta autoestima. Como resultado, nosotros proponemos dos sistemas comprobados que sí pueden beneficiar a las personas que tienen tanto baja como alta autoestima. El primero despeja el mito de que con solo repetir con tu voz varias veces una oración, vas a poder cambiar tu estado de ánimo y tu actitud para el resto del día. Esto es un mito porque tratar de cambiar tu estado de ánimo con tan solo tu voz al repetir afirmaciones positivas. No se compara con iniciar tu día escribiendo tres cosas por las que te sientes agradecido, haciendo meditación o activando tu cuerpo con una caminata de 20 minutos. El ejercicio ha sido puesto a pruebas científicas y ha dado como resultado innumerables beneficios. Incluso se ha comprobado que es mejor tratamiento en comparación con medicamentos antidepresivos. Cada vez es más común ver que las personas están adoptando la meditación como una manera de limpiar su mente, encontrar claridad y anclarse en el momento presente para vivir con menos estrés. Y además está el experimento realizado por el científico Robert Emmons, en el cual se ha demostrado que el solo hecho de escribir tres cosas por las que te sientes agradecido diariamente, te puede ayudar a incrementar hasta en un 25% tu bienestar y mantener alejada la depresión. De hecho, las personas que han logrado vivir una vida más plena, llena de éxito y felicidad, reportan tener una rutina saludable que repiten cada mañana. Así es, la cual se compone de al menos dos o más de los siguientes elementos. El segundo punto es que cambies tus afirmaciones positivas por preguntas en futuro simple. Una investigación reciente de la Universidad de Illinois demostró que aquellos que se preguntan si van a realizar una tarea, generalmente lo hacen mejor que los que se dicen a sí mismos que la van a hacer. Esta investigación se llevó a cabo con dos diferentes grupos. Les dieron instrucciones de utilizar la pregunta ¿lo haré? En vez de la afirmación, lo hago, varias veces antes de darles una tarea. Los que formularon la pregunta se esforzaron más y obtuvieron mejores resultados. Y en otro experimento similar, Barbara Müller de la Universidad de Munich, Alemania, comprobó que cuando se les presentaba la advertencia de peligro en forma interrogativa en los paquetes de cigarrillos a un grupo de fumadores, ese grupo tardaba más en volver a fumar. Los científicos dicen que este sencillo reacomodo de las palabras funciona de maravilla debido a que hacerte una pregunta a ti mismo sobre algo que deseas lograr mantiene la idea por más tiempo en tu mente. Además, te motiva de manera subconsciente a buscar formas de lograr tu objetivo. También te enfoca con más intensidad en lograr ese objetivo. Este reacomodo en forma de pregunta te libera de que sientas que es una obligación. Y evita que te sientas culpable en el caso de que no logres tu objetivo. Entonces, si te haces las preguntas adecuadas sobre un objetivo alcanzable que está alineado con tus valores, virtudes y fortalezas, entonces la pregunta te ayudará a recordar experiencias exitosas, a evocar recuerdos positivos y a mantenerte enfocado en todas las veces que tuviste éxito en el pasado. Dándote como resultado final la respuesta afirmativa que represente el logro de tu objetivo. Muy bien, ya estás convencido. Entonces, estos son los pasos que vas a seguir para elaborar tus preguntas en futuro simple. Número uno, sé específico. Si eres una persona con baja autoestima, por ejemplo, en vez de declarar me amo y me respeto a mí mismo, pregúntate a ti mismo, ¿me demostraré amor y respeto a mí mismo el día de hoy con mis pensamientos, palabras y acciones? Número dos, asegúrate de que el objetivo sea alcanzable. Una persona con baja autoestima debería evitar hacerse esta pregunta. ¿La chica más linda y popular de la escuela aceptará ser mi novia? Mejor pregúntate, ¿me atreveré hoy a hablar con una persona que no conozco? Número tres, confirma que tu objetivo esté alineado con tus valores. La ética es importante. ¿Cómo puedo manipular al profesor para que me apruebe el curso a pesar de que falle en el examen y nunca presente mis tareas? Nosotros no recomendamos repetir algo como esto porque, aunque podrías lograrlo, te puede llevar a tener problemas personales o legales que a final de cuentas pueden terminar arruinando tu vida y la de tus seres queridos. Número cuatro, repite la pregunta varias veces, de preferencia frente a un espejo. ¿Demostraré amor y respeto por mí mismo el día de hoy? ¿Demostraré amor y respeto por mí mismo el día de hoy? ¿Demostraré amor y respeto por mí mismo el día de hoy? Número cinco, durante el día busca momentos en los que confirmes que la pregunta está siendo contestada afirmativamente y así esté cumpliendo tu objetivo. Siguiendo con este ejemplo, al caminar por un pasillo te encuentras con una chica que no te saluda y en ese momento brota un pensamiento que dice, ella me ignoró porque no valgo nada. Justo en ese instante vendrá a tu mente la pregunta, ¿demostraré amor y respeto por mí mismo el día de hoy? Y te podrás contestar, sí. Esa chica solo eligió no hablarme, lo cual está bien. Yo no tengo control sobre sus actos, es su decisión. Yo me aprecio a mí mismo y saludaré amablemente a la siguiente persona que me encuentre en mi camino, aunque no la conozca. Número seis, trata de utilizar solo dos repeticiones por día, pero asegúrate de que estén dirigidas a aspectos diferentes que estás trabajando en tu persona. Ahí está entonces, realizar una rutina saludable por la mañana al levantarte te ayudará a sentar los cimientos sobre los cuales podrás construir una vida formidable un día a la vez. Y convertir cualquier afirmación positiva en una pregunta sencilla en futuro despertará tu creatividad y te ayudará a mantenerte enfocado. Aplica estos dos pasos sencillos y prácticalos en tu rutina diaria para que puedas tener cada mañana la actitud positiva necesaria para que continúes cautivando, inspirando y guiando a las personas en tu entorno. Gracias. 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 Gracias.